La mañana es la vida de mi sangre Ella, que casi siempre de mi sangre Ella, llamando a mi ti va por ahí más Ella, cuando a mi niño vuelve loco Ella, que soy un tímido y se sabe Una camisón, un solea que yo te ir Y a tu rizo, que te voy a mirar En su caso, llorando a me Es un niño ya, ya no a mi Y a tu rizo, que te voy a mirar Y a tu rizo, que te voy a mirar María, 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 María Y a tu rizo, que te voy a mirar María, 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 María Ar作ura La mañana es la vida de mi sangre Larita Morena La mañana es la vida de mi sangre Dejar de mi sangre Es un tímido para poder La mañana es la vida de mi sangre La mañana es la vida de mi sangre El otro día me callé, quise ponerte un afromerpeo Y tú siempre tan mala, ella me dijiste que no te lo veré Y ahora que tengo ocasión, quiero que no me lo doy Quiero que no te diga, si tú me quieres mi corazón Y ahora que tengo ocasión, quiero que no te diga, si tú me quieres mi corazón Y ahora que tengo ocasión, quiero que no me lo doy Quiero que no te diga, si tú me quieres mi corazón ¡Suscríbete al canal!